O sea que el sistema encicla también está disponible para los ciudadanos extranjeros, no es muy común verlos utilizando este transporte debido a la necesidad de la tarjeta cívica, pues el área metropolitana explicó cómo es el trámite para ellos. El préstamo de bicicletas públicas en otros países se convierte en la manera más económica y eficiente de los turistas para recorrer las ciudades. En Medellín, si bien existe encicla, no es común ver a los visitantes utilizar este sistema. De pronto lo han visto difícil porque consideran que es un poco complicado, digamos sacar el inscribirse en esto, también porque hay que sacar la cívica. Actualmente de los 90 mil usuarios de encicla, cerca de 3 mil 200 son extranjeros. Desde el área metropolitana explicaron cómo es el proceso para ellos acceder al préstamo de las bicicletas. Hacen un proceso de activación temporal, también en el área metropolitana que les permite utilizar el sistema por un tiempo limitado. Pueden irlo renovando, lo único que necesitamos es que lo renueven, pero también pueden hacer uso del sistema. La inscripción en encicla es sencilla para los ciudadanos extranjeros. A través de la página web www.encicla.gov.co pueden adjuntar la copia de su pasaporte y luego acercándose al área metropolitana o a los puntos de activación móvil, recibirán una tarjeta para hacer el retiro de las estaciones. Como Medellín es una ciudad turística, la idea es que crezca más en ese aspecto. Entonces al prestarle este servicio para los turistas, va a ser un beneficio para la ciudad. Con las recién inauguradas estaciones en cicla, se espera que puedan incrementarse el número de viajes a 30.000 diarios en bicicletas públicas y 200.000 en particulares.